Mucha atención pueblo hondureño porque los gringos, los gringos van a mostrar pruebas y evidencias de estos puertos importantes de Honduras que fueron utilizados por Juan Orlando Hernández para traficar cocaína a mayor escala, ingresarla aquí a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero mucha atención pueblo hondureño porque la Fiscalía de New York presentará pruebas y evidencias de los puertos marítimos más importantes de Honduras que fueron utilizados, fueron controlados por Juan Orlando Hernández para el tráfico mayor y fuerte de cocaína e ingresarla aquí a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero mucha atención Juan Orlando Hernández también metió, ingresó una gran cantidad de empleados a cuatro veces mayor a lo que necesitan estos puertos. Oiga muy bien, Juan Orlando Hernández metió más empleados a trabajar en estos puertos. ¿Para qué? Porque eran los encargados de la carga y la descarga de toneladas de cocaína que ingresaban y salían de Honduras. Información exclusiva de último momento que el pueblo tiene que saber que también estos importantes puertos fueron controlados y dirigidos por Juan Orlando Hernández para el tráfico de drogas que se movía por mar, por el agua. Entraban y salían como Pedro por su casa. Último momento.